hola qué tal amiguitos seguidores de mi canal 2 más juguetero el día de hoy vamos a abrir esta otra bolsita de la serie de 14 de figuras igual palpándolo quiero deducir que es el policía que se encuentra aquí o bien fuerzas especiales no sé cómo estará etiquetado pero lo vamos a investigar ahorita vamos a abrir la bolsita efectivamente es el policía esto es instructivo también todas las bolsitas son instructivos vamos a armarlo vamos a localizar lo que son las extremidades inferior el esqueleto se puede decir del juguetito el cuerpo aquí veo que trae son como un arnés por eso considero yo que sea de fuerzas especiales si localizamos los brazos igual recordar lo que les dije en el vídeo anterior hay que ver si tienen alguna pequeña depresión o curvatura para ver si es el izquierdo derecho están iguales los dos por costumbres por costumbres quiero pensar que ese es el izquierdo ya que aquí trae un común un logotipo un sector no sé cómo le llaman en el caso de la milicia una identificación matrícula o un insignia entonces lo pondré al lado izquierdo hago el clic ah perdón igual cometí un error antes de poner el brazo necesito ponerla la pechera o el arnés como les comento es un arnés más bien dicho colocamos los colocamos los bracitos hacemos un poquito de hacia arriba hizo un clic ahí ahí está ya quedó ahora buscamos dónde está la cabeza para afianzar más lo que es el monito ahora sí ya quedó un poco más fijo más macizo igual sigue la cabecera pero aquí vemos que viene como un tipo de escafandra lo que lo hace es algo de fuerza especial entonces ahora sí pondremos localizamos la depresión la depresión la guía y con un poquito de presión vamos a tratar de colocar ahí está ya tronó chisqueó ahora vamos a colocar estos que son unos guantes o tipo guanteleta ahí está aquí hay como un es un triángulo parece decir de los que usan para los arneses no como que es una fuerza especial tipo de rapel porque aquí vienen unos unos amarres arneses para rapel y yo considero decir o no tanto rapel o sea es para fuerza es una fuerza especial miren aquí viene un tipo de ventosa también a lo mejor es para escalar vamos a colocar lo que es la el porta el porta armas y a su pistola vamos a colocar lo que es el casco un casco protector cefálico y aquí viene su protector facial este hay que colocarlo con suavidad para que no vaya a quebrarse todo entra fácilmente ensambla bien tiene lo que es el su arma de poder puede poner así o como guste de alguien y acá está la lo que es la pistola que se salió ahorita de de la funda y aquí pues ya cada quien va a saber como colocar su su arnés y le da vuelta lo vamos a tratar de enrollar para dar un poquito de de formalidad muchas veces en algunos sets lo colocan sobre la sobre el hombro de en este caso de la policía el otro hay enredado algunos este se nos quedó por fuera no hemos anudado todavía el hilo es importante anudarlo para que no se salgan o no se pierdan igual cuando vayas a jugar con ellos pues hagas adecuadamente la maniobra y esta que es una ventosa la vamos a poner aquí por lo pronto para que no se nos extravie algo que les comenté en el vídeo anterior aquí quedó muy bonita la figura fuerzas especiales algo que les comenté en el vídeo anterior igual acerca de la dirección de los brazos y aquí tengo al famoso arquero algo que ya después de que lo visualicé vi que cometí un error o bien depende de error si es derecho o izquierdo si es debilidad en sus brazos si es diestro o izquierdo la postura aquí del brazo aquí yo lo puse como si este fuera izquierdo pero pues ya no coincide con la con la pechera del arco de apoyo de arco entonces aquí lo vamos a desarmar y vamos a hacer lo siguiente con cuidadito vamos a tratar de para que no se desarme todo ahí está aflojar un poquito para nada más llevar a cabo el cambio de brazo es lógico ¿no? si es derecho aquí fue donde yo me jugué hay que poner hay que poner el brazo derecho que tiene que simula el guante del lado izquierdo que es donde va a agarrar el arco se supone que es para que el arco pues no se le no se le resbale ¿no? con el sudor a veces la adrenalina de hacer un tiro perfecto pues hace que lo suden las manos entonces con ese fin es el guante que va ahí ¿no? ya la presionamos la presionamos ponemos la muñequera del lado contrario ¿no? la presionamos ahora sí este arquero tiene su arco sujetado con una mano con guante como lo podemos ver y finalizamos compactando la figura con la presion en la cabeza y aquí le vamos a volver a colocar su su suporta flechas ahí están las dos flechas colocadas ahora sí la vamos a poner en la otra mano una flecha que va a estar dispuesto a tirar así amigos tenemos ya dos figuras de la serie 14 fuerzas especiales y el arquero espero que sea de su agrado si les gustó darle denle un like y les sigo avisando cuando suba otro video bye